Y sí, yo soy el mono y me encanta estar de nuevo con todos ustedes. Ya sé que es habitual que digan que nosotros los hombres somos unas nenitas cuando nos enfermamos y que nos quejamos más de la cuenta, pero ¿saben qué? Me importa un soberano culo porque la ciencia dice que cuando se habla de virus, nosotros somos el sexo débil. No, ya en serio, ustedes saben que yo soy de los primeros que defienden la tesis de que nosotros los hombres fanfarroneamos cuando se habla de ser machos, fuertes o estar totalmente preparados para un cataclismo o una crisis existencial, que para el caso es lo mismo. La cuestión es que cuando llega la temporada de gripas de cada año, nosotros los hombres caemos como plastas en la cama con fiebre, la típica nariz quemada de tanto moco, sudoración asquerosa, escalofríos detestables, el control del televisor en la mano y con la jodedera machista de quiero esto y quiero lo aquello alborotada. Pero no es que sean ganas de joder de nosotros, la verdad, la culpa de esto lo tiene nada más y nada menos que la testosterona. Sí, esa hormona esteroide que nos vuelve musculosos, barbados, con mandíbula cuadrada, con voz grave y con pelotas grandotas. Todo lo que le gusta a una mujer es gracias a la testosterona. Pero la cagada es que al parecer ser guapo no es tan bueno. Miren, yo no entiendo esta mierda, pero al parecer la hormona que hace macho al macho tiene propiedades antiinflamatorias. Al contrario de las mujeres que tienen niveles más altos en su sangre de la proteína de no sé qué putas que movilizan las células inmunitarias para influenciar la inflamación. Cosa que al parecer es clave para la activación del sistema inmune. Eso explicaría por qué mi jefe, la gran vieja pluma blanca, es totalmente inmune a cualquier tipo de gripe. Miren, la señora es tan histérica que miren, yo creo que el estrés le produce una inflamación de las hormonas, de las proteínas, de las arterias, de cualquier cosa que haga que su sistema inmune sea impenetrable. Y por eso nunca ha vivido una gripe en su puta vida. Psst, 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 señora, señora, por favor, en serio, por favor, no nos joda, señora, por favor, no nos joda que no todos somos inmortales, que los humanos normales sufrimos de dos a tres gripes por año, señora, por favor, no nos obligue a juntarnos todos y buscar una cepa de la gripe de 1918 y metérsela por el culo. Señora, en serio, por favor. Pero bueno, también qué pasa con todos esos machotes que se la pasan metiendo testosterona para volverse más machos, ¿ah? Ojo, que cada 50 años llega una gripe que se culea a la humanidad y yo, de ustedes, me lo pensaría muy bien antes de seguirme metiendo mierdas por la vena. No sé a qué les pase como a Superman, porque ese es otro guapo, alto, fuerte, no, que digo fuerte, no, súper fuerte y lo mejor de todo es que tiene con qué llenar esas mallas. ¿Pero qué es lo que mata a Superman? Una puta piedrita verde. ¿Criptonita? ¿Qué? ¿Criptonita? Eso es una analogía gringa para los mocos. O sea que a Superman lo matan los mocos. Es decir, la gripe es que todo encaja. Lo debilita, lo inmoviliza, le irrita los ojos y la garganta, le dificulta la respiración y anula todos sus superpoderes. Es que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero hablando de Superman y de volar, eso me acuerda que la gripe que viene de las aves es la que más nos afecta. Lo preocupante no es eso. Lo preocupante es que, claro, como las mujeres tienen un supersistema inmune, pues se la pasan agarrando bichitos por ahí. Que el perrito abandonado. Que el gatico hambriento. Que el pajarito herido. Que el pipicito triste. Que el bebé apestado. Y no se detienen a pensar en la cantidad de viruchancros que traen a la casa. Como una amiga que se encontró esta semana una puta torcasa. Para los de la Noxe, una especie de paloma. Solamente que ella le dice torcasa para dárselas de elegante. La acogió, la cuidó, la mandó a revisar y no tenía nada. Es decir, que la acogió por puro capricho. Pero fijo, ya es portadora de alguna especie mortal de gripe aviar que me va a pegar la próxima vez que nos veamos. Así que ya saben, si vuelvo a estar dos semanas sin subir video, es porque la otra me pegó esa gripe y voy a estar de muerte lenta. Pero bueno, no me dejen especular. Todos vamos a sufrir y seguiremos sufriendo de gripa siempre. Sin importar si eres hombre, mujer, negro, blanco, perro, gato, heterosexual, alien, monja, cura. El puto virus muta y es imposible deshacerse de él por más vacunas y mierdas que se inventen. Pero lo importante, mujeres, es que ustedes ya saben que entre más macho sea su novio, más mariquita se va a volver cuando se apeste de una gripa. Es por eso que esto ha sido todo por hoy. Y recuerden que darme manita arriba es la mejor forma de hacerme sonreír. Compartan este video con todos sus amigos, sus familiares y sus redes sociales. Déjenme abajo en los comentarios qué tipo de experiencias desagradables y bochornosas han tenido con la gripa. Y si esta es la primera vez que ven uno de mis videos, suscríbanse, porque tanta tontería es grande. Por el momento no los molesto más y recuerden, si no nos vemos, ya nos vimos. ¡Chao! ¿Me quedó algo morbo? ¡No me miran! ¡Aquí!